En Tlaxcala, uno de los atractivos naturales en plena urbanización es el Jardín Botánico de Tizatlán, parque didáctico que cuenta con diversas especies vegetales. Este año se vio afectado por las heladas que cayeron a principio de año, por lo que personal de la Coordinación General de Ecología trabaja para recuperar su característico verdor, señala Edith Paredes Gutiérrez, responsable del lugar. Bueno, ahorita con las heladas sí tuvimos un poquito de afectación, más sin en cambio aquí todo el personal está trabajando para la recuperación de las áreas verdes, sí hubo una pérdida de un 10-15% en pérdida que está demostrando en las siete secciones, más sin en cambio, repito, se está trabajando en la recuperación. Estamos ahorita en espera de que nos llegue un poquito de ejemplares nuevos y eso estamos pidiendo que nos la entreguen aproximadamente mayo-junio, que son los periodos de agua y de lo cual pues tenemos un poquito mayor de prioridad de sobrevivencia de la planta. Mencionó que en los últimos años han incrementado las visitas al jardín en un 15%, ya sea por turistas, personas que realizan ejercicio, familias o amigos. Tenemos 3.165 plantas exhibidas aquí en las siete secciones del jardín y de los cuales tenemos de los cinco continentes. Nosotros fomentamos ahorita aquí la visita guiada. Cuando estamos en la visita guiada le hacemos hincapié a las personas que nos visitan que la planta es para observar porque hay planta que no la podemos tener en casa, implicaría un daño para los menores. Entonces todo eso ya la gente ya sabe, se ha dado a conocer qué plantas pueden dañar y de los cuales nada más es como para observar, para conocerla. Además de la vegetación, las personas también pueden disfrutar del trinar de diversas aves que llegan a este espacio en busca de alimento o de un lugar cálido para alojarse. El Jardín Botánico de Tizatlán abre desde las 5.30 horas de la mañana y cierra a las 20 horas. Maritza Hernández, Ahora Noticias.